Eliel, los del romantiqueo, contando historias de amor, Chino y Nacho Divino Me dijeron que te vieron por la calle como un vagabundo Caminando solo, sin sentido, vagando por el mundo Cargando una pena que te mata y condena Arrastrado en la arena con un dolor profundo Lo que me pasó fue que ella me dejó Con este dolor que me atrapa, me mata y me muero lento, lento No puedo evitar esta cara de sufrimiento Me muero lento, lento Quítame o dame la razón, amigo Pero sin ella siento que mi vida se fue y no tiene ningún sentido Yo solo rezo por volverla a verte Regrese aquí conmigo Que me saque de esta condena que me tiene tan perdido De corazón herido, no creo que vivir vale la pena Lo que me pasó fue que ella me dejó Con este dolor que me atrapa, me mata y me muero lento, lento No puedo evitar esta cara de sufrimiento Me muero lento, lento Si tú supieras que me siento Si tú supieras que a mí me pasó igual Y todavía lo siento Yo te entiendo El sufrimiento es intenso Se sale en la calle La lluvia cayendo El cielo está gris Así es que me siento Yo te entiendo También me mata el lento Tienes razón Es muy difícil sufrir por amor Siempre pierde nuestro corazón Y el dolor Te va consumiendo Mata el sufrimiento Que lleva dentro Que te mantiene en esa condición Donde está tus ganas de seguir viviendo Pagabundo de amor Lo que me pasó Porque ella me dejó Con este dolor que me atrapa Me mata y me muero lento, lento No puedo evitar esta cara de sufrimiento Me muero lento, lento Me dijeron que te vieron por la calle Como un vagabundo Caminando solo, sin sentido Vagando por el mundo Cargando una pena Que te mata y condena Arrastrado en la arena Con un dolor profundo Vagando por el mundo Divina Chino y Nacho Lo más que he dicho es más Contando historias de amor Sentimiento Clasmo de música Ingeniero Chino y Nacho Amar Divino Amar 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 Gracias por ver el video.